¿Y cuánto tiempo tiene el marisquero usted hoy? Apenas tengo como unos... Voy para dos semanas. ¿Dos semanas? Es nuevo el marisquero. Es nuevo, pero... Pero sabe técnicas. Pero la técnica es nuevo. O sea, es lo que le pregunto que cómo sabe de marisquero usted. No creo que dos semanas haya aprendido eso. ¡Qué vole! ¿Qué pasa, mi sangre? ¿Qué dice mi gente? Estamos en la carretera de Guatabampo a Llavaros o Guatabampito. Por aquí es la colonita de esta, no ya. La colonita se llama Chantahui. Y nos encontramos con un marisquero abajo de una palapa. Bien perrona se ve, mi gente. Aquí, hermano, pues un combinado de almejas. Claro que sí. ¿También tiene callito? Pues no, tenemos almeja reina, pata de mula y almeja china. ¿Pero pescado también tiene, hermano? Sí, callito de lovinas. Callito de lovinas, ándale. Avientame un combinado. Está bien. Vamos ahí. Mira qué buena pata de mula tiene, oiga. Tan grandota, ¿sí? Sí, tan grande. Órale, ahorita me pone una que yo era anota la pata de mula, primo. Algo que levante, primo. ¿Verdad? La reina le dicen a esa, ¿no? Sí, primo. La abre al revés, mi compa, ¿no? ¿Por qué abre al revés, oiga? Porque si la abro acá, se quiebra. Se quiebra. Ah, algo nuevo, ¿eh? Algo nuevo que aprendimos, ¿verdad? Mira, mi gente. Así se abren las reinas. La mayoría la abren por enfrente. Es que la ostra esta es muy delicada. Es muy quebradiza, ¿no? Sí, muy quebradiza. Y luego, si la quiebras, primo, muchas veces, si no te das cuenta, le echas también las cositas ahí abajo, ¿no? Se te cae la... Sí, pues ahí en la colchita. No pasa nada, ¿no? Pero, pues, vale más así como la está abriendo el viejón. Eh, nomás. Esa es la pata de mula, como trae carne. Estas son buceadas, vea, ya. Sí, son de los canales. ¿Sabes cómo supe esta, prima? ¿Por qué? ¿Son buceadas? Sí. Sí, ¿por qué? Porque son más blanquitas que las de a pie. Las de a pie son un poco más oscuras. Más negras. Más oscuras. Son las que le salen más juguito, ¿no? Más sangre. Más sangre. Órale. ¿Y cuánto tiempo tiene el marisquero usted hoy? Bueno, apenas tengo como unos... Voy para dos semanas. ¿Dos semanas? Es nuevo el marisquero. Es nuevo, pero... Pero la técnica. Pero la técnica. ¿Sabes lo que le pregunto? ¿Cómo sabe de marisquero usted? No creo que dos semanas haya aprendido de eso. No, pues, soy de Llavaro, te imagino. Ah, ahí está. Ahí está. Llavaro, mi gente, es el puerto que tenemos aquí cerca. O sea, el marisquero tiene toda la vida, entonces. Sí. Eso es todo. Ah, tiene... A lo mejor te de dos semanas aquí va. Aquí tengo. Ah, pero toda la vida tiene el viejón. Aquí tiene dos semanas en la carretera, aquí en la colonita, enseguida de Baxantawi, mi gente. Aquí en el mero tope. Aquí en el mero tope, en la ramadita del... Del compa Kiki. Ándale, la ramadita del compa Kiki es. Sí. Oye, ¿qué cuesta el combinado ya? Con este... A la compa le suelen 150. 150. Ah, excelente, excelente. 150 pesitos y te come unos mariscos para llegar bien poderosos ahí a Guatampita, ¿no? A tu destino. ¿Todos los días se pone usted? Pues, de viernes, sábado y domingo y el lunes. Viernes, sábado y domingo y lunes. ¿Descansa martes y miércoles? Sí. Y jueves. Jueves. Gracias a todos. Sí, estándolo para el fin de semana. ¿Estas qué son? ¿Chinas, no? Chinas. Vale. Ahora hay limón. Mira, otra técnica que estoy viendo primero. Primero le está poniendo limón antes que el producto. Viene a romper todas las reglas de todos los mariqueros, mi compa, ¿no? No, no, es que cada quien tiene sus técnicas y su sazón. Mira. Vamos, salecita. Ándale. Ándale. Ahí va la pata de mula. ¿Sí sabe por qué le dicen pata de mula, ya? Pues, no, no sé. Ah, ¿por qué? Bueno, me han dicho quién sabe que porque patea macizo. A lo mejor sí. Sí, porque cae pesadito y comes mucha, ¿no? Sí. La otra vez dije una muchacha, como que me está pegando el mal de almeja, dijo. ¿El mal de almeja? ¿Cuál es? Ya me está dando sueño. Sí, pues, como cuando dicen el mal del puerco, pues. Sí. Ahí le quita la pancita. Ya está, es la pancita. Ándale. Son las almejas reinas. En Guayma le dicen voladoras. Voladoras le dicen las almejas voladoras. Pero no, no, la voladora es otra, ¿no, obvia? Sí, la voladora es una conchita muy bonita. Sí. Que tiene callo, ¿no? Es puro callo. Es puro callito. Este también tiene su callito, ¿no? Aquí está otro. Ahí está. Aquí está otro. Ándale. Aquí está el otro. Y acá, ¿qué tiene? ¿Ya preparadas las chocolates? Estas son... ¿O qué son? Son chinas. Ah, son chinas, ya abiertas, pues. Para ponerle el combinado. No, pues aquí en Semana Santa la gente se le va a llenar, ¿no, obvia? Con todo, por Dios. Con todo. Ya faltan dos semanas para Semana Santa. Hay que estar preparado, nomás. Y vea el fondo, primo. El fondo, el trigo, qué chulada. Qué chulada se la pasa. Ni toteando nomás en la carretera, ¿no, obvia? Sí, aquí. ¿Quién pasó? ¿Quién no? ¿Quién viene? ¿Quién va? ¿Sabe qué me he dado cuenta yo mucho en esta carretera? Pasan muchas parejas, ¿no? ¿Eh? Sí, también. Muchas parejas. A la tardecita se van a esconder para el botán. ¿Sí o no, obvia? Pues sí, ni lo que... Ni lo que sea mentira. Y una recomendación. Pueden llegar aquí por su... Por su... Algo que los va a levantar macizo, ¿no? Sí, así es. Buena fruicia que las almejas, pues, primo. No, pues. A ver si no te pones muy imperativo, primo, con estas almejas, ¿eh? No, todo bien. Bien, todo bien. Qué chula. Oiga. Dígame. Y así, si uno llega y quiere estar comiendo almejas, nomás, sin la copa, también las vende sueltas. También, a como las pidas. A como las pidas, con salsita y sal y fiebre y les está abriendo usted, ¿no? Nomás con que me digan, me tantas y sobres. El cliente paga, el cliente pide, ¿no? Así es. Eso es todo. Aquí no le vamos a decir que no. Eso es todo. Sí, sí, sí. Vamos a ir. Vamos a ir. El Ricky, ¿cómo le dice a usted? Me dice en el toso. El toso. Pero, ¿cómo la palapa me dijo que se llama de otra forma? Compa Kiki. Compa Kiki. O sea, ¿es otra persona, Kiki? Sí, es el que vende los cocos. Bueno, vendía porque él ya falleció. Ah, órale, órale. Y ya usted aquí agarró. Sí, ahí me apretó la doña. Y el traía, pero él va a vender coco. ¿Va a haber coco aquí también? Sí, también va a vender coco, sí. Y al menos preparado. Órale. Oiga de todo. ¿Ahí que va? Un cajito de lovina. Ah, dale. Ay, ay, ay. Pura lovina. Eso es todo. Ay, primo. Algo delicioso. Algo bien. ¿Eh? Para seguir tu camino para la playa, primo. Para la playa. Limón sirri. Oiga, ¿y usted nunca ha sido pescador? Sí. ¿Sí? ¿Y qué le gusta más? ¿Andar pescando o andar cocinando? Pues, la dos cosas. La dos cosas. Ahí está el tiburón más. ¿Por dónde aquí yo creo? Ese tiburón. ¿O ya se fue? ¿Se van a esta fecha? Pues, dicen que cuando calienta el agua se... Se hace baja. Como que también hace como un año también en la fecha de frío fue cuando andaba, ¿no? Cuando estaba el agua helada. Helada. Sí, y luego vienen los ciclones y todo eso, pues yo creo que le sacan la vuelta de eso, yo creo. También. Eso es todo. ¿Buzo ha sido usted o no? No, todo nomás en la pesca de la jaiba y el camarón nada más. Y aquí otra vez a las albetas. ¿Nunca le agarró una tormenta de acá adentro ya? Pues, albeta sí, como una dobleza. ¿Y qué se siente? No, pues ahí nomás. No, es que hay mucha gente que no le tiene miedo a nada, ¿verdad? Un poco de miedito nomás, pero... Pero muchas veces, pues, tiene que salir a la fuerza uno para buscar el sustento, ¿no? Sí, es. Si uno que sube a la panga, primo, y se mueve tantito ya, no, imagínate. ¿Qué es cierto hay, oye, que el que no sabe andar adentro del mar no puede hacer pipí en la panga? Pues, sabe yo. A mí me lo ha platicado en ese y como se está mueve y mueve, ya es muy difícil, dice. Pero imagínate que ya está acostumbrado, pues ya, 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 ya. Son mitos. O me alburaron nomás, me tiraron, ¿no? No, pues, son mentiras, yo creo. ¿Mentiras, no? Pues, si te estás haciendo vivir... Oye, está bien reportada. Que la tienes que tirar. Y ese es un preparado. Es un preparado de caldo de camarón. Un clamato y algo que no te puedo decir. Ah, eso es todo. La camañanga. Pues, sí. Eso es todo. Todo, pues, es que... Pero, ¿sabes qué vamos a hacer, oye? Vamos a venir unas 20 veces. Y cada vez le vamos a robar un ingrediente hasta que nos la hacen. Vamos a ir como... Hasta que nos la diga, ¿no? Sí. Ah, qué chula. ¿Ya no se ocupa ni de salsear o algo así? Pues, ahí está la salsa, mire. Si le quiero poner un poquito más de picante, ya ve, primo. Si quieres, échale y... No pasa nada. Vamos a poner un poquito de salsita. Porque, mire, que el salseado ese que ya le echó el viejón... Ay, bueno. Vean nomás. Lo que me voy a orar. Aquí en la colonita de Guatabampo, mi gente. Antes de llegar a Guatampito. Párense a comer marisco, miren qué chulada. Ay, ay, ay. Se siente la frescura. Puro marisco fresco, ¿no? Puro fresco. Decía que dos semanas el mariquero tiene toda la vida el viejón. Está delicioso. El juguito. ¿Es el secreto, mire? Eso es. Gente. Déjense venir. Recomendado. Ya saben que yo soy su compa Maleno. Y por hoy no me queda más que decirles... ¡Ánimo viejones! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah!